Lucas Alamán y Escalada Lucas Alamán y Escalada Fue un historiador y político mexicano Considerado el más insignia intelectual del conservadurismo mexicano Fue, ante todo, un hombre que dedicó grandes esfuerzos al progreso económico y cultural de su país Puso de la industrialización de México Para Alamán, la base de la igualdad política y social del individuo era la enseñanza Sin instrucción, no hay libertad Y, cuanto más difundida está aquella, tanto más sólidas hallará ésta La ideología conservadora se comportó, en cambio, como un verdadero progresista en el terreno industrial y económico De él dijo Humboldt que era una de las inteligencias mejor cultivadas que había conocido Hijo de una caudolada familia española, dedicada a la minería Lucas Alamán nació en Guanajuato el 18 de octubre de 1792 Realizó sus estudios primero en el Colegio de la Purísima Concepción de su ciudad natal Y, posteriormente, en el Colegio de Minas de Ciudad de México Donde destacó en disciplinas como mineralogía, física, química y botánica En 1814, se trasladó a Europa para emprender un viaje por diferentes países En la ciudad de Freiberg, completó su estudio sobre explotación y beneficio de minerales Y, en la Universidad de Gotting, llevó a cabo también estudios de minería Mientras que en la Universidad de París, siguió algunos cursos de química y ciencias naturales Nombrado diputado por Guanajuato en las Cortes de España, viajó de nuevo a este país Donde publicó su famoso ensayo sobre las causas de la decadencia de la minería de la Nueva España Su brillante actuación en la metrópoli hizo que se le ofreciera un puesto justo en el momento en que México proclamaba su independencia Pero Alamán rehusó para continuar su periplo por Europa En 1822, se trasladó nuevamente a Francia y a Gran Bretaña En su último país fundó la Compañía Unida de Minas, que contó con un capital muy importante para la época Regresó a México y el triunvirato que sucedió a Iturbide, tras su abdicación, lo nombró secretario de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores Fue nombrado diputado, senador y por tres veces secretario de Relaciones Exteriores En uno de estos periodos, precisamente durante el gobierno de Antonio Bustamante Se encargó de fijar los límites territoriales entre México y Estados Unidos Durante este periodo, se produjo el episodio más controvertido de su carrera Pues, fue acusado por el general Juan Álvarez y el diputado José Antonio Barragán De haber permitido la captura y posterior ejecución del anterior presidente, el general Vicente Guerrero Sus intensas actividades políticas no le impidieron emprender diferentes proyectos Y así sentó las bases de su instituto de historia y se preocupó por mejorar la antigua Academia de San Carlos La muerte lo sorprendió cuando asentaba, por tercera vez, la cartera de Relaciones Exteriores Periodo en el que, además, había conseguido la creación del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio Lucas Alamar falleció el día 2 de junio de 1853 de una pulmonía Dejó una de sus dos obras más importantes Distracciones sobre la historia de la República Mexicana Dejó una de sus obras más importantes